Vengo a ti Señor, cámbiame y renuévame, por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí, desvanecerán, por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor. Y conocer así más de ti en mí. Prepárame Señor, para ser tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame. Cúbreme con tu amor, rodeame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame. 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 Como las águilas Por el poder de tu amor Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor